Estamos buscando estacionamiento y no encontramos... Ah, encontramos uno. Aquí, amor. Hoy día mi papito no fue a trabajar y me llevó al zoológico, me trajo al zoológico. Hola, chicas. Buenas tardes. Hoy día mi esposo no fue a trabajar, así que nos trajo al zoológico aquí, un zoológico bien cerquita. Y nos vamos, ¿no, Brianita? Nos vamos al zoológico. Ya llegamos. Ya vamos, Briana. El de aquí sí es un acuario, toda esta parte de aquí. Hay pescaditos, bueno, un montón de cositas del mar. Pero, este, después vamos a irnos porque queremos ver los patitos, chicas. Queremos ver los patitos. Esto es un buen parquecito que está cerca, muy cerca a mi casa. Y la verdad, todo el verano pienso traerle a Briana. Porque ahí, este, como que es un espacio así para estar con tu bebé, ¿no? Miren. Aquí, por ejemplo, en esta peletita, los bebés en verano se andan metiendo, se andan mojando por aquí. Miren. Así que ya quiero a mi Briana, que esté aquí sentadita ya para verano. Se ve bien bonito, chicas. Miren, hay juegos para niños. Bueno. Ay, chicas. David se acaba de ir a traer el coche de Briana para poner las cosas que está aquí porque está bien pesado. Y tenemos que subir a un sitio para ver a los patitos. Si es que siguen ahí porque el año pasado vinimos cuando yo estaba embarazada. Pero, pero no, no había muchos animalitos. Ahorita sí hay animalitos. Y queremos subir. Así que vamos, vamos a seguir con este recorrido. No me mi amor. No me mi bebé. Y allá. ¿Sí? La vez pasada que vinimos, no sé, no... No estaba abierta la parte de los animalitos. Mira, Briana, un poni. David, mira un poni. David, mira el poni. Briana, mira el poni. Ay, nunca había visto un poni. Qué bonito. Mira el poni. Mira el poni. Briana, mira el caballito. Mira el caballito allá. Bonito, ¿no? Qué bonito. Aquí están mucho más cuidadito los animalitos. Mira, están más limpios. ¿Tiene su comidita aquí? 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 Vico? 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 Ofico Vico? 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 Euco Tmapando! Gogo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Miras un poco endurecido Mira que es tan raro de pescado, David ¡Mira! Mira, mira cómo se me está haciendo. Este es el mar. El mar es blanco. No hay blanco. No hay blanco. No hay blanco. El mar y el blanco. estoy escuchando a Brianna que llora David se quedó, como ustedes saben hoy día no hubo trabajo, por eso que no fuimos al acuario, pero justo en ese momento chicas, se me acabó la batería así que ahora vamos a cenar o creo que son más de las 5 chicas, déjenme ver sí, son como las 5 o 6, bueno vamos a cenar y vamos a después abrir los regalos de Brianna porque hasta ahorita no los vemos, así que junto con ella vamos a ir a verlos así que al ratito les grabo, amores vamos a abrir tu regalo ese, ese quiere abrir ese de quién es no tiene nombre ahora ayuda el amor no, este es de y este no sé de quién es o los dos son de ymitilla no sé ese no mi amor ese no ay qué bonito qué bonito Brianna qué lindo y con su calzón mira está bonito con tu primita estilla ahí con tu primita estilla ahí a ver mira amor qué bonito vestido qué bonito qué bonito qué bonito hija y acá, ¿qué hay? ¿qué hay acá? ¿esto de quién es? ¿esto de quién es? ahí está dentro sí mira qué bonito zapatito amor mira qué bonito ya mira es una gente no, para que no me la agota 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 no, para que no me llame saca celestia y eso te gustó, no no, te gustó eso te gustó, no apete ese ese ¿qué eres? ¿aún? sí ¿Quieres para morrer? ¿Quieres para morrer? Ay, ya. Ay, qué bonito. Brianna, bastante vestido. ¿Vas a tener? Sí, muy bien. Qué bonito cha-cha. ¡Ah! Qué bonito. Vamos a ver a la mire. ¡Guau! ¡Mira cuántas cosas, Brianna! ¡Mira! ¡Guau, Briannita! ¡Mira! 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 ¡Mira cuántas cosas! 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 Otro Mickey Mouse Esa la voy a utilizar bastante para el verano Que bonito Mira hija, mira La tía de Gina y de John La tía de Gina y de John Mira, para ver Paura Toma 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 Ese es de tus abuelitos, hijitas Fue el que le gustó con mi papá Y todavía avanza, mira ¡Gracias! ¡Gracias!